Hola, soy Lorenzo de atareao.es y te traigo otro vídeo de NeoBeam. En este caso te traigo un complemento súper interesante, que es un complemento para mostrarte pequeñas ayudas a lo largo de tu código, o de tus documentos, o de lo que sea. En muchas ocasiones vas dejando por ahí pequeñas migas, pequeñas migas de pan, pequeños datos, para luego retomarlos. Por ejemplo, que quieras retomar algún documento que estés haciendo y entonces dejas un comentario del tipo to do, o que quieres dejar otra de que hay que arreglar algún tipo de cuestión, o lo que sea. Todo esto lo puedes hacer fácilmente, como estás viendo aquí. Si lo ves, voy a ver si lo puedo aumentar esto un poco, puedes hacer este tipo de cosas, simplemente dejando estas cositas, estas notitas, luego te puedes acordar de que en un momento concreto tienes que modificar esto, tienes que hacer algo con esto, tienes que trabajar con esto. Y esto lo puedes hacer fácilmente con el complemento que te traigo hoy. Este complemento que se llama to do comments, que lo que te permite básicamente es lo que te acabo de decir. Básicamente lo que hace es señalarte tus comentarios to do en diferentes estilos. Puedes hacerlo utilizando también Tree Seater. Tiene todo lo que son las señales, las puedes configurar. Puedes hacer listas y puedes abrirlo todo utilizando Travel o Telescope. Vaya que es una herramienta espectacular. Así que lo primero es mostrarte un poco como lo tengo yo. Y para eso me voy a ir a BIM CD Config. En el BIM. Entonces, si nos vamos a Init Lua. Fíjate que yo lo tengo por aquí abajo. Se llama to do. To do comments. ¿Vale? Vamos a abrirnos to do comments. Bueno, vamos a abrirnos primero Packer para que veas cómo está instalado en plugins Packer. Vale, aquí tienes Packer y aquí vamos a abrir comments. Todo. Vale. Vale. Aquí es cómo está. Y fíjate que yo ahora lo tengo cargado y mira, ¿ves? Me muestra cómo que tengo que hacer to do remove y cómo que tengo que hacer fix. A ver si pongo punto y coma xx. Aquí no me muestra nada. Telescope. Pues aquí tampoco. To do telescope. Oh, to do. ¿Ves? Aquí sí que me lo muestra. Y punto y coma to do travel. Y aquí abajo también me lo muestra. O sea, tienes ahí diferentes opciones para que te lo muestre. Y te lo muestra todo. Es espectacular. Vale, ya tenemos to do remove. Vamos a ver cómo lo tengo yo configurado para que te hagas una idea. En el to do comments. Aquí lo tengo configurado perfectamente utilizando los signos o las muestras, los iconos. Ahí está todo comentado. Por ejemplo, para el fix utiliza este icono. Para el to do utiliza este. Para el hack, para el warning, para print. Por ejemplo, las notas utiliza este. De esta manera, si yo ahora pongo, por ejemplo, perdón, note, pues no me muestra nada. Ah, lo he cerrado. Lua. Plugins. Y era. To do. Comments. Mira, ¿ves? Aquí no me lo muestra. No sé por qué. Pero, ¿ves? Aquí tienes los diferentes colores que puedes utilizar. Bueno, los que yo tengo configurado en concreto. Ah, bueno, claro. A ver. Si ponemos aquí. Aquí. Ahora sí. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que me había dejado. Pues me había dejado los dos puntos. Que esto. Está aquí. El patrón es la clave. Dos puntos. Esto es. Así de sencillo. ¿Ves? Y ahora yo tengo estas dos cosas. Que de nuevo puedo hacer con to do. Locklist. Me saca un listado de todos. Donde están. Y que puedo acceder fácilmente a ellos. Por ejemplo, en Packer. Y aquí ya tendría acceso directamente a Packer. Donde se encuentra la nota de to do. O, por ejemplo. En el caso de este. Neotrilua. Me va directamente a las notas. Claro. Esto te abre un montón de posibilidades. Para que veas. ¿Qué más cosas interesantes tenemos aquí? A ver. Para. Otra vez. Voy a abrirlo otra vez. Control N. Control N. Eso es. Hemos dicho que para instalarlo. Para instalarlo. Plugins. Era Packer. Aquí está. To do comments. Bamboo. To do comments. Punto en BIM. Con esto lo tendrías. Y luego. Lo siguiente. Que también te lo he enseñado. Es con. To do comments. Que está aquí abajo. Toda la configuración. Simplemente. Sería. De nuevo. Como hago. De forma habitual. Te vas al repositorio. A github.com. Atareo. 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 Y ahí vas a tener todo esto. Tal y como lo tengo yo configurado. Luego es que tú te lo vayas personalizando. Y lo vayas modificando y adaptando a tus necesidades según tú vayas considerando. A lo mejor por ejemplo toda la parte de tu dúo o hack o perf o note no los utilizas. Pues simplemente los quitas. Que los utilizas. Pues los pones. Que estos colores que yo he puesto aquí abajo pues no te gustan. Yo creo que estos colores son los que vienen por defecto. Pues simplemente lo que tienes que hacer es seleccionar aquellos colores que te convengan. Y luego igual que esto. El patrón es perfectamente modificable. Tú puedes elegir el patrón que quieras. Creo que con esto ya estaría todo. Porque yo creo que en los keymaps no tengo nada. Vamos a echarle una mirada a keymaps. Y es en to do. No. Aquí no hay nada. Y simplemente escribiendo to do tienes todas las opciones. To do quick fix. To do travel. Para que te lo muestren en travel. O to do telescope. Para que te lo muestre con telescope. Con cualquiera de las opciones que tienes aquí. Lo podrías hacer fácilmente. Luego con los estos de cursor. Te vas. Te desplazas donde te tengas que desplazar. Y ya lo tienes. Así que nada. Súper sencillo. Súper cómodo. Y súper práctico. Tienes aquí 70 opciones para ir a todas las notas que te hayas dejado por ahí. A todos los errores que tengas que corregir. A todas las tubus que tengas pendientes. En fin. Que lo tienes todo. De una manera fácil. Cómoda. Y práctica. Así que nada. Espero que te haya gustado este nuevo. Complemento para NeoBeam. Y recuerda que puedes suscribirte. Simplemente. Dándole al este suscribir. Que no sé dónde está. Bueno. Que si quieres te suscribes. Así estarás informado de todo lo que voy sacando. Venga. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.